¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Jesús! ¡No me dejes ni o me olvides! ¡Mierda Salvador! ¡Mucho gozo tus mercedes! ¡Oye tú mi voz! ¡Cristo, Cristo! ¡Oye tú mi voz! ¡Oye tú mi voz! ¡Salvador, tú querrás llenarme! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Por la vaquita la vas alta! ¡Gracias! Entre el trono de tu gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame Jesús! ¡Ayúdame Jesús! ¡Cristo, Cristo! ¡Cristo, Cristo! ¡Oye tú mi voz! ¡Oye tú mi voz! ¡Oye tú mi voz! ¡Rabaya tú mi voz! ¡Cristo, Cristo! ¡Oye tú! Rafa y aquí al abastar